¿Qué piensas en el Trump? Que no está preparado para dirigir un país y podrá ser una persona muy exitosa en sus negocios pero si uno se pone a hacer una búsqueda y a ver su historial ha fallado en muchos también aparte todos conocemos que gran parte de su fortuna viene de no pagar taxes prácticamente como es empresario puede ser algo diferente de lo que hemos tenido para, no sé, para manejarlo de diferente forma y como es empresario sabe los negocios pues puede, bueno, espero que pueda ayudar a bajar la deuda nacional porque es muchísimo es un chiste, es como si fuera un payaso porque él no sabe nada él de la nada vino, apareció y quiere ser presidente realmente no sabe cómo dirigirse a las personas puede tener buenas ideas porque realmente él tiene buenas ideas de cómo corregir Estados Unidos, este país pero la forma que él habla la forma de que él se dirige a las personas no es lo correcto y creo que no es lo que un presidente debería estar haciendo promete mucho y en realidad no va a cambiar nada que ha mentido mucho y que ha cubierto muchas cosas que ha hecho mal como matar gente, los correos, todo eso sabe lo que está hablando sabe, ha estado varios años en la política y sabe de lo que está hablando sabe de las constituciones, de las leyes que necesita el pueblo por así decirlo Clinton es una persona que ha estado en el mandato por 30 años y habla de todo, mucho cambio y no ha cambiado nada en 30 años es solo, puro, hablar y palabras dice todo y cambia nada